Ortella para Roque. Roque Roque. Roque roque. ¡Penal, Penal! ¡Penal, Penal! ¡Penal y Roca! ¡Penal y Roque Roque Roque! ¡Vamos Roque! ¡Vamos Roque todavía! ¡Penal para Lisbeth! Atención este penal puede ser el del campeonato. Dale Willy. En tus pies Willy. ¡Va Willy! ¡Va Willy! ¡Vamos Willy! ¡Willy! ¡Willy! ¡Gol! ¡Gol!!! Gol de Olimpia Gol de Olimpia Olimpia, 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 Olimpia ¿Cómo me hace sufrir Olimpia? ¿Cómo me hace sufrir Olimpia? ¿Cómo me hace sufrir Olimpia? Willy, querido va a ser el gol del campeonato el Willy el Willy, el gol del Willy gol del Willy el campeón del mundo el tricampeón de América gol del Willy de tiro penal minuto 43 como me hace sufrir Olimpia aparece el Willy de tiro penal vamos Olimpia, este gol puede ser del campeonato, este gol tiene que ser del título 41 está tan cerca Olimpia Olimpia de mi vida dame una alegría quiero ser campeón Willy, escuchen revienta para uno vamos Olimpia, está lágrima por Olimpia, porque Olimpia está tan cerca es el gol del título dale Mario, dale Mario, dejate de joder Mario, que me siga otra vez la pelota por el medio ganó, 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 ganó ganó Olimpia ganó Olimpia ganó Olimpia vamos Olimpia vamos Olimpia todavía no ganó Olimpia con furia con energía Willy y siempre y cuando marca el Willy Scutcher prepara a uno prepara a uno salimos a hacer fin, fin, fin yo soy Olimpia no ganó Olimpia no ganó no ganó